Se disputó en Sandy Padel, bajo la organización de Montilla Competición, la cuarta prueba del circuito autonómico de menores de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana. En categoría Benjamín, victoria final para Tello Buitrón y Lucas Mateo tras superar 6-2 y 6-3 a Javier Mena y Joel García en San Vicente del Raspech. La categoría Levín femenina se disputó bajo formato de liguilla con victoria final para Amaya Ramón y Vanessa Azorín, mientras que el subcampeonato fue para Valeria Maturano y Andrea Álvarez. La categoría Levín masculina se la llevaron Miquel Ibáñez y Nico Sapena, superaron en la final a Marc Antoni Benedito y Marc Strupp 6-1, 6-4. Creo que la vida sin Kino sería igual. Gracias mamá por ser la madre K. La final más emocionante de la tarde fue la infantil femenina. Irene Frances y Daniela Tomás tuvieron que acudir al tercer set para vencer 6-3, 3-6, 6-2 a Sofía Hernández y Carla Donate. No dejaron pasar su oportunidad los principales favoritos en el cuadro infantil, Rafa Lacuesta y José Manuel Lillo, para vencer en la final del Superáron a Hugo Martínez y Max Spisiak, 6-0 y 6-3. La categoría cadete femenina tampoco tuvo sorpresas. Triunfo para Irache Sánchez y Aitana Tejedor por un doble 6-2, ante María Mora y Aina Porta. Y Zambi Olero y Javier Volumar se hicieron con el título en Zambi Paddle. En la categoría cadete ganaron 6-2, 6-4 a Carlos Martí y Marc Navarro. Finalmente la categoría junior fue para Joffre Ollier y Aquiles Martínez. La segunda plaza para Saúl Serna y Alberto Bois, mientras que quedaron en tercer lugar Ferran Carbonell y Pablo Pérez. El circuito autonómico de menores verá ahora como el Campeonato Autonómico por Clubes es el que toma protagonismo. Se disputará el próximo 30 de abril, mientras que la quinta prueba, que será previa del ciclo 3, se disputará el 14 de mayo en Más que Padel. El Campeonato Autonómico de la Universidad de Buenos Aires